La aviación es un campo apasionante, pero también muy exigente. Únete a nuestra comunidad. Tu aporte nos permite seguir creando contenido de valor para tu formación. Y recuerda siempre, una aviación segura se construye de conocimiento. Controles de vuelo Tanto en el grupo sustentador como en el empenaje, se encuentran las superficies primarias de vuelo que, además de ayudar al levantamiento del avión y darle estabilidad direccional, permiten al piloto tener el control efectivo de la actitud del avión. Estas superficies primarias están constituidas por los alerones, el timón de dirección y el elevador o timón de profundidad. En este video explicaremos a grandes rasgos su función a modo de introducción. Sin embargo, en otros videos explicaremos su aerodinámica. Los alerones provocan reacciones aerodinámicas contrarias en cada ala, haciendo que el avión tenga un giro alrededor de su eje longitudinal, movimiento denominado alaveo. Se controla mediante el timón del avión. En cierto tipo de aviones, el volante se encuentra reemplazado por un bastón, el cual, al ser inclinado a la izquierda o a la derecha, reproduce los movimientos indicados. Timón de dirección. Es el plano móvil colocado en el estabilizador vertical que, al ser accionado, crea por reacción aerodinámica un movimiento sobre el eje vertical del avión, efectuando así el cambio de rumbo del avión. Es controlado desde la cabina mediante los pedales accionados por el piloto. El elevador se encuentra colocado en el estabilizador horizontal y funciona produciendo aumentos o disminuciones de sustentación, controlando el ascenso y descenso del avión. Se controla mediante el timón del avión y produce el movimiento denominado cabeceo. ¡Suscríbete al canal!